La tecnología avanza tan rápido que muchas veces estamos perdidos ante tanta información. Es por eso que se nos hace un mundo poder elegir adecuadamente qué plataforma utilizar para nuestros proyectos de realidad aumentada. Es por eso que en este video he decidido hacer un ranking sobre pros y contras sobre cada plataforma, obviamente eligiendo una temática. Por ejemplo, usaremos una temática de probador virtual para relojes, que va a estar muy interesante. Y por supuesto, al final elegiremos un ganador, así que te recomiendo que te quedes. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero, tengo que darte las reglas de este ranking. Vamos a evaluar facilidad de creación, potencia tecnológica, alcance de uso y por supuesto el precio. Porque acá no estamos para regalar el dinero. Todo esto te servirá para que tú mismo tomes tu propia decisión. Si llega a los 20 puntos, será una herramienta increíble. Comencemos usando AWOL. Respecto a la facilidad de creación, tienes que tener en cuenta que para trabajar con AWOL, tienes que conocer sobre programación web, básicamente JavaScript y HTML. Esta plataforma no es drag and drop, es decir, no es una plataforma fácil para importar y arrastrar tus archivos dentro de una escena. Eso no existe, pero tiene plantillas, lo cual facilita en cierta forma la creación. Por todo esto, vamos a darle 3 de 5. Si hablamos de la potencia tecnológica, AWOL es una plataforma potente para crear experiencias. Es muy diversa y fácil de utilizar. Además, tiene varios trackings. Para usar este probador virtual, se debe utilizar hand tracking con una combinación de grease tracking. Por todo esto, le pondremos 4 sobre 5. Otro punto es al alcance. Al ser realidad aumentada web, tendremos una gran oportunidad de difusión, pues los usuarios no necesitan entrar a una red social ni descargar nada. Tan solo ingresar al navegador mobile y por supuesto conocer la URL. Por eso, le pondremos 5 sobre 5. Como no todo puede ser perfecto, el precio es un gran punto en contra. AWOL tiene varios planes. El más barato es el plan starter, que nos sirve para crear prototipos y probar la experiencia en sí. Pero si quieres hacer un proyecto comercial, los precios se elevan bastante. Por todo esto, yo le doy 2 sobre 5. Tenemos un total de 14 puntos. Ahora, nos toca hablar del Lens Studio de Snapchat. Respecto a la facilidad de creación, tienes que tener en cuenta que su plataforma es muy fácil de entender y completa. Si es que vienes del mundo del diseño, te será muy sencillo entender. En Lens Studio podemos importar muchos formatos de archivo, textura y así como tus propios modelos 3D. Y lo mejor de todo es que tiene una plantilla específica, la cual te ayudará a crear tu primer probador virtual de reloj. Básicamente, cambiarás tu modelo 3D. Así de sencillo. Por eso, le pondré 4 sobre 5. Si hablamos de potencia tecnológica, Lens Studio es la plataforma más potente del mundo social AR. Al ser la pionera, tiene una tecnología variada. Inclusive, puedes utilizar inteligencia artificial a través de componentes. Para usar este probador virtual, se debe utilizar el Gris Tracking. Por todo esto, le pondremos 4 sobre 5. El otro punto es el alcance. Trabajar con Lens Studio significa que tus proyectos solo van a aparecer en la red social de Snapchat. Y dependiendo del país, posiblemente tendrás un alcance muy reducido. Pero existe un proyecto llamado Camera Kit, que podrá utilizar la tecnología de Snapchat fuera de esta. Esto todavía está en desarrollo. No hay nada seguro. Así que no hay que confiarnos. Por todo esto, tendrá una puntuación de 2 sobre 5. Respecto al precio, hay buenas noticias. Lens Studio es gratis. Así que tan solo instala y crea tus primeros proyectos. Obviamente, su puntuación será 5 sobre 5. En total tendremos 15 puntos. Finalmente, hablaremos sobre Spark AR o MetaSpark. Respecto a la facilidad de creación, la plataforma es muy fácil de entender. Es muy parecida a Lens Studio y además es ligera. Es decir, no va a pesar tanto al momento de utilizar el programa. Por todo lo expuesto, le pondré 4 sobre 5. Al hablar de potencia tecnológica, a diferencia de otras plataformas, Spark AR tiene tracking básicos. No tiene hand tracking completo ni el grease tracking. Nosotros vamos a usar image tracking para el ejemplo. Y muchas veces no será tan preciso o perfecto. Lamentablemente, tendrá una puntuación baja de 1 sobre 5. Otro punto es el alcance. Trabajar con MetaSpark significa trabajar solo para Instagram y Facebook. Aquí, en Latinoamérica, estas plataformas son muy populares. Por lo que tu filtro, de hecho, será utilizado. Por eso tendrá una puntuación de 3 sobre 5. Respecto al precio, también tenemos buenas noticias. MetaSpark es gratis, así que tan solo instala y crea. Su puntuación será de 5 sobre 5. En total tendremos 13 puntos. Nuestro ganador será Lens Studio de Snapchat con 15 puntos. Pero como siempre, va a depender de ti, pues el alcance y el precio son variables que están muy condicionadas a tu contexto. Cuéntame, ¿qué te parece hacer estos videos con rankings? Coméntame qué quisieras que se trate el próximo video. Como claro ganador, te mostraré el tutorial para que tú mismo generes tu primera experiencia de probador virtual con relojes. En 3, 2, 1. Lo primero que debemos hacer es tener la versión más actualizada de Lens Studio. Ten siempre la versión más moderna de la plataforma, porque actualizan también plantillas y recursos como trackers, archivos 3D y audio. En fin, muchas cosas que puedes utilizar más adelante. En el buscador vamos a encontrar Grisware Try On. Entramos. La plantilla está tan bien armada que solamente debemos agregar nuestros archivos 3D y va a funcionar perfectamente. Lo primero que veremos es un video preview genial, muy realista donde aparece este reloj. Vamos a revisar cada elemento. Lo primero que notaremos es que existen dos muñecas, una de la derecha y otra de la izquierda. Veremos que en una aparece un reloj y en la otra mano una pulsera. Esto nos permitirá entender mejor las cosas. Cada muñeca tendrá dos ejemplos prácticos, el reloj y la pulsera. Quitamos el check de estos elementos y lo entenderás mejor. Creo que ya se tendió por completo. Respecto a cámara, todo funciona de manera tradicional. El Grisbending es el tracking en sí. Esto también lo puedes encontrar en Asset Library, lo que te permite poder agregarlo en cualquier proyecto que desees. Eso sí, debes mantener la lógica de la cámara y la estructura. Importa sin problemas estos elementos relacionados a Grisware Tryon. Analiza cada parte para que entiendas bien. Desde el objeto 3D hasta los elementos que no se ven, pero que aumentan el realismo. Me refiero a Occluder y Shadow. Estos elementos permiten que el reloj y la pulsera no se vean como un simple objeto flotante, sino que se conecten bien con el brazo y la muñeca. Lo mismo sucede con las sombras que podemos proyectar. Estos archivos 3D tienen interesantes particularidades porque se pueden analizar por separado. Lo interesante del reloj es que tiene un script que te permite dar la hora real. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Acá está nuestro reloj. Te das cuenta, no es la misma hora que se mostraba en el video preview. Se ve muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo se verá la pulsera? Y acá la tenemos. Está perfecta. Hay un buen resultado. Ahora que ya comprendemos cómo funciona esta plantilla, es momento de crear tu propia experiencia. Así que es importante saber qué elementos 3D vamos a utilizar. Por supuesto, usaré dos ejemplos y los buscaré en Sketchfab. ¿Estás buscando aprender a crear correctamente la realidad aumentada o virtual en tu negocio? Pues has llegado al curso ideal. En este curso teórico práctico, te guiaremos a través de los fundamentos de las tecnologías inmersivas, mostrándote cómo puedes aplicarlas de manera efectiva en tus campañas y proyectos. Por lanzamiento del curso, este tiene un costo de 23 dólares. En las siguientes semanas, actualizaremos con el contenido práctico para que crees tu primera experiencia de realidad aumentada. Además, este curso se va a ir actualizando constantemente, así que aprovecha este precio de lanzamiento. Y por si fuera poco, tenemos un beneficio más. Para ti que eres seguidor de este canal, te vamos a dar un descuento adicional. Fíjate en el primer comentario. Siempre uso Sketchfab para mis prototipos, pero si quieres hacer un producto propio, es necesario que debes usar tus propios archivos. Bueno, en el primer ejemplo buscaremos un reloj, que sea bien llamativo. Revisa con calma. Este me parece bien. Tiene un estilo vintage. Busquemos otro similar. Este me gusta más. De niño creo que tenía uno. Lo descargamos en formato GLB. Para el segundo ejemplo usaré una pulsera, pero será más sobria, más discreta. La descargamos. Regresamos al Lens Studio. Importamos el primer reloj. Luego importamos la pulsera negra. Vamos a subir el reloj dentro de la muñeca derecha. Ahora debemos ajustar para que calce bien con el tamaño correcto. Ahora debemos ajustar para que calce bien con el tamaño correcto. Ahora no debemos ajustar para que calce bien con el tamaño correcto. No debemos ajustar para que calce bien con el tamaño correcto. Ahora si se ve bien. No te olvides de desactivar el check del reloj predeterminado. Haremos lo mismo, pero con la otra muñeca. Y aquí usaremos la pulsera negra. Subimos el archivo aquí. Y vamos a editar su visualización. Es el mismo proceso que hicimos con el reloj. Ahora sí, ya tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! ¡Qué pulsera tan bonita! Me gusta cómo se ve y el tracking es muy convincente. Me muevo y la pulsera se queda intacta. ¿Cómo se vería el reloj? Acá lo tenemos. Eso sí, no tiene el script de visualizar la hora en tiempo real, pero se podría usar en otro proceso, pues este reloj es digital y no tiene manecillas. Quedó perfecto. ¿Qué opinas? Ya sabes, si te gustó este video, déjame un comentario, like y por supuesto suscríbete. Y no te olvides que dejaré mis archivos y mi Patreon, así que únete. Esto ha sido todo por el momento. ¡Emilius BGS se despide! ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye!